Quiero estar contigo desde que te cruzaste en mi camino Siempre la suerte nos ha sonreído, será culpa del destino Que yo no te cambio por nada y cambiaría todo por tu mirada en cada amanecer Déjame que te diga lo que siento, que pienso en ti en cada lugar, cada momento Intento que seas para mí La pegatina de mi felicidad es tu sonrisa pegada Pegada tu forma de andar, por eso yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Tienes algo mío que me hace falta pa' estar encendido Por eso cuando estoy contigo, me sobra la luz y brillo Que a tu lado una oscuridad, solo mi ganas de quererte besar Un poco más Déjame que te diga lo que siento, que pienso en ti en cada lugar, cada momento Tu intento que seas para mí La pegatina de mi felicidad es tu sonrisa pegada Pegada tu forma de andar, por eso yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo, que me mires y poder gritar a todo el mundo vagabundo de felicidad Que todo llega, se valga la pena Estando contigo no tengo problemas Eres la luna que ilumina a mi oscuridad Si pierdo el norte sé que siempre te puedo encontrar Cerca del sol, en tu cometa Que busco en el cielo cuando hay tormenta La pegatina de mi felicidad es tu sonrisa pegada Pegada tu forma de andar, por eso yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Quiero estar nada más solo contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo